Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como convertir diapositivas de powerpoint en imágenes sin programas adicionales. En primer lugar powerpoint es una plataforma perfecta para crear presentaciones, pero en esta podemos realizar diferentes opciones y con el paso de los años ha ido innovando y agregando diferentes herramientas, como por ejemplo crear algún video, crear imágenes, etc. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de como convertir diapositivas de powerpoint en imágenes. Y a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, en algunas ocasiones puede confundir un poco, por lo que si quieres aprender a realizar esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, powerpoint es una de las herramientas más utilizadas para crear presentaciones. Y es que con esta podemos crear presentaciones de una manera bastante sencilla, ya sea para el trabajo, universidad, etc. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de convertir diapositivas en imágenes. Y es que déjame decirte que esto es un procedimiento bastante sencillo. Lo primero que debemos hacer es ingresar en nuestra computadora. Y una vez acá debemos venir a nuestro proyecto. O también podemos crear un nuevo proyecto. Acá adentro para convertir nuestra diapositiva en una imagen es bastante sencillo. Simplemente debemos venir a la parte superior izquierda donde dice archivo. Y acá adentro debemos seleccionar donde dice guardar como. Ahora simplemente seleccionamos una ubicación. Y acá adentro debes seleccionar el formato que dice formato de gráficos de red portátiles. Ya sea si lo quieres guardar en JPG o PNG. Seleccionas tu formato. Y acá le vas a colocar un nombre a tu presentación. En mi caso lo voy a dejar en presentación 1. Simplemente le doy a guardar. Y me va a preguntar si quiero guardar todas las diapositivas o solo esta. Simplemente le doy a la opción que quiera. Y listo. Como puedes ver me guardo las diapositivas con formato de imagen. Como pudiste ver es bastante sencillo guardar las diapositivas de tu powerpoint en imágenes. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Y sin la ayuda de otro programa. ¿Y tú? ¿Pudiste guardar tu presentación como imágenes? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.